... Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Salta! ¡Vamos, Salta! ¡Vamos, Salta! ¡Sí! ¡Buena, buena, chicos! ¡Salta! ¡Bárbaro, boludo! La sovaquea, boludo, pisa para adentro, la sovaquea tiene dos manos constantemente. ¡Bárbaro, boludo, boludo! ¡Bárbaro, boludo, boludo! ¡Bárbaro, boludo! ¡Bárbaro, boludo, boludo! ¡Bárbaro, boludo, boludo! ¡Bárbaro, boludo, boludo! ¡Bárbaro, boludo! Con tres o cuatro partidos por semana se ponen la guarda, ¿no? ¡Bárbaro, boludo! Ya me han echado ya una vez, han entrado antes, lo caminaba dentro. Estás caro, antes lo caminaba bien y lo caminaba a fuego. Decí que está, decí que está despejado o está? No la semateamos, pero no tenés piso. Sí, con las dos manos. Yo, de última, si vos lo decís y yo lo acrobatteo, le meto en el pecho. Yo, yo, ¿no? Yo no, le meto en el pecho, le meto en el pecho, le meto en el pecho, le meto en el pecho. Le meto en el pecho, 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 le meto en el pecho. No, no entró, no entró. ¡Arriba! ¡Pueso! ¡Bajá, José! ¡Pueso! ¡T» ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Fuera, padre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Mirá la pelota! ¡Vamos! 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 ¡Los pases, chicos! ¡Los pases, Tucumán! ¡Los pases! ¡Lancho! ¡Escuchame! ¡Los pases! ¡Bien, bien, bien! ¡Bienes! 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 ¡Peró que buen tri por la mano! ¡Excelente! Me voy a comprar uno igual ¡Te juro por Dios! ¡Gracias! 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 ¿Sí estaban probando? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Bueno, bueno, buena recepción, muchachos! ¡Dale! 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 Gracias. Gracias. ¡Arriba! 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 ¡Deja, deja! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Puta, puta! ¡Puta, puta! ¡Dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡No te va, no te va! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Diez que va! ¡Bien! ¡Bueno el apoyo! Despeña con cabeza y queda todo distraído ¡Qué grande! ¡Buena recepción de nuevo! ¡Dale! Agarro, ¿eh? Hasta que tuiteo el resultado Si no va acá, ¿eh? No, porque me va a quedar el caño en el medio ¡Qué grande! Gracias, querido Muchísimas gracias ¡Aiga, cuida, cuide! ¡Cuida, cuida! Cuida, cuida! ACQUIENCIA ¡No! ¡Arriba! ¡Viva! 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 una pastillita Gracias por ver el video Vení Leo, vení, eso es, dale Arriba, arriba, dale, arriba Hola, ¿todo bien? Filmando Tucumán, salto en Santa Fe El juvenil Como, como, si te, ah, que te manda, flow, bueno Probaste con el play y no pudiste? Ah, bueno, dale, 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 dale Dale, te mando, beso, beso, chao, chao Buena la defensa, bien, bien Alta, alta, alta Alta, alta 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 La contraseña es Todos put, sin nada, al final, T-O-D-O-S-P-I, todos put. El Gracias por ver el video. 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 ¿Todo bien? Gracias. 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 ¡Vamos con la recepción, muchachos! ¡Dale! ¡Vamos con la recepción, muchachos! 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 ¡Bajemos, bajemos! ¡Vamos con la recepción, muchachos! ¡Vamos con la recepción! ¡Vamos con la recepción, muchachos! ¡Vamos con la recepción, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos con la recepción, muchachos! ¡Vamos! 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 Son vegetarianos, Luis Son vegetarianos ¿Cómo no lo han? ¿No han dado en los motores? ¿Qué? 38.45 38.45 38.45 ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Falta! ¡Perfecto, perfecto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tranquilo, tranquilo, dale, dale! ¡Parejo, dale! ¡Dale! 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 24 25 25 25 25 26 27 27 31 31 32 33 33 33 33 33 33 34 34 35 35 36 Buenas, 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 muy buenas, dale. Buenas, 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 buenas. ¡Ah, bueno! 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 ¡Ah, bueno!